Música Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Música Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Iglesia peregrina de Dios. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Música Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las velas, sin luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios.